Con esto se va muy bien No pongas tu amor en otra Pueda ser de que algún día No pongas tu amor en otra Pueda ser de que algún día Pueda ser de que algún día Los hemos de ver los dos Pueda ser de que algún día Los hemos de ver los dos Aunque imposibles se opongan Adiós corazón, adiós Aunque imposibles se opongan Adiós corazón, adiós Adiós corazón, adiós Adiós que voy a apartarme Adiós corazón, adiós Adiós que voy a apartarme Tu pensamiento lo llevo Siquiera para acordarme Tu pensamiento lo llevo Siquiera para acordarme Siquiera para acordarme Todo es pena para mí Siquiera para acordarme Todo es pena para mí No dejaré de llorar No dejaré de llorar Al acordarme de ti No dejaré de llorar Al acordarme de ti No dejaré de llorar No dejaré de llorar No dejaré de llorar Gracias.